Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Médico de Cabecera, este espacio de MDM Televisión que se encarga del cuidado de tu salud. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy, miércoles 22 de marzo, porque vamos a tener una entrevista muy importante, muy interesante y que les va a ser de mucha utilidad. Les recuerdo, el teléfono del estudio es el 502-6300 o también nos pueden enviar mensajes de texto al 951-237-1003. Pongo a su disposición nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en MVM Televisión Oaxaca y en nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. También nos pueden contactar a través de Twitter en arroba MVM Televisión o arroba DRA Jessica Ortiz. Cuando no puedan sintonizarnos en el canal 71 de Easy, pueden vernos a través de internet en www.mvmtelevisión.com. Vamos a empezar entonces la consulta del día. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Alba Jiménez Peña. Ella es ginecóloga obstetra con una subespecialidad en medicina materno-fetal y nos va a hablar acerca del control del embarazo. Muchas gracias Alba por aceptar la invitación al programa. Hola, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. Bueno, pues ¿cuántos en casa ya han pasado por un embarazo, están en eso o tienen algún familiar que se encuentre tal vez preocupado porque se les detectó algún problemita o es un embarazo de riesgo? Por eso es que invitamos a la doctora Alba porque es una subespecialidad que es parte de la ginecología y obstetricia que no es tan común que la gente sepa que existe. Entonces, antes de empezar a hablar del control del embarazo, quería que nos dijeras de qué se encarga realmente la medicina materno-fetal. Claro que sí. Como dices, es una rama de la obstetricia. Tiene uno que hacer sus cuatro años de la especialidad y otros dos años más de la subespecialidad de medicina materno-fetal. Un médico materno-fetal somos como un, digamos, una ayuda o un auxilio hacia el ginecólogo, sobre todo para identificar cuáles son los embarazos de riesgo y tratar o llevar, digamos, control del embarazo de alto riesgo sobre todo. Estamos nosotros capacitados o entrenados principalmente para evaluar la salud de la mamá, la salud del bebé y tratar los embarazos, sobre todo los complicados. Ok. ¿Cuándo se recomienda que una mujer que sospeche que está embarazada acude a su primera cita de valoración? Mira, lo ideal sería toda mujer antes de estar embarazada tener una consulta. Nosotros le llamamos una consulta preconcepcional. Es decir, si tú estás planeando ya embarazarte, lo ideal es que vayas con tu ginecólogo, te haga una revisión, te realice los estudios pertinentes y de esa forma evaluar si tienes algún factor de riesgo para embarazarte. Hay mujeres que, por ejemplo, ya son diabéticas o ya son hipertensas o tienen alguna enfermedad que por sí sola ya conlleva un embarazo de alto riesgo y en esos casos también lo ideal es que se embaracen, pero cuando el ginecólogo ya te diga ya estás en condiciones o tu enfermedad está controlada y el riesgo que hay de que haya complicaciones en el embarazo es menor. Entonces, lo ideal sería antes del embarazo. Ahora, cuando ya te sabes embarazada, que ya tuviste tu retraso o te hiciste una prueba de embarazo, la primer visita tiene que ser entre la semana 5 y la semana 8, que es a partir de la fecha que tuviste la última menstruación. Es decir, de dos a tres semanas después de que esperabas tu menstruación. Eso es para ver que el embarazo se haya implantado adecuadamente, que esté en el útero, que esté el embrión, que esté vivo y que tenga las condiciones necesarias para un buen desarrollo. Entonces, esa sería la primera. Lo que comentabas de las visitas preconcepcionales, ahí también sería momento, por ejemplo, de descartar infecciones que puedan ser transmitidas al bebé una vez después del embarazo. Pues iniciar desde antes, por ejemplo, el ácido fólico. ¿Todo eso lo verían en una cita preconcepcional? Exactamente. Ahí es donde nosotros indicamos el ácido fólico. Lo ideal es tomarlo dos o tres meses antes del embarazo. Identificamos anemia, por ejemplo, alguna diabetes que no esté dando ninguna manifestación. Hay pacientes que no saben que son diabéticas o, por ejemplo, colesterol, triglicéridos elevados, que son condiciones que pueden llevar a que el embarazo tenga alguna complicación. Infecciones urinarias, infecciones vaginales o algún tipo de infección que se puede transmitir al bebé, por ejemplo, VIH. Igual hay mujeres que no son diagnosticadas o no tienen conocimiento de que tienen alguna enfermedad y que son enfermedades que se pueden transmitir al bebé. Claro. Bueno, muchas veces cuando se lleva el control del embarazo, las mujeres piensan que nada más van a medir al bebé, ver cuántas semanas tiene y casi casi verle la carita y como que el lado bonito del embarazo. Así es. Sin embargo, pues no es ese el único propósito de las citas del control prenatal. ¿Qué factores de riesgo son los que se pueden ir identificando y ya de ahí como que ver qué camino va a tomar o qué rumbo va a tomar ese embarazo? Sí, mira, nosotros el estudio más importante en relación a detección de riesgos lo hacemos entre la semana 11 y la semana 14. Es un estudio encaminado a identificar las principales enfermedades o las complicaciones que pueden llevar a más mortalidad tanto materna como perinatal, mortalidad del recién nacido. Estas enfermedades principalmente son la preeclampsia, el parto prematuro o parto pretérmino y algo que se llama también restricción del crecimiento intrauterino, que significa que un bebé no crece lo suficiente dentro de la mamá. Entonces, en ese primer ultrasonido que se hace entre la semana 11 y la semana 14, esas son las principales enfermedades que nosotros buscamos o buscamos qué riesgo tiene cada mujer dependiendo de la edad, del peso, de la estatura. O sea, se hacen medidas en el bebé, se hacen medidas en las arterias de la mamá, medidas en el cuello de la matriz y con todo esto nosotros identificamos qué riesgo específico tiene cada mujer y en base a eso, si vemos que sale, por ejemplo, riesgo para preeclampsia o riesgo para restricción, desde ese momento se pueden ya empezar tratamientos que nos van a ayudar a que esos riesgos sean menores o a que no se presente la enfermedad. O que se le dé seguimiento en caso de que necesite una intervención más adelante. Exactamente. Generalmente, un embarazo cuando en estas semanas nos da un riesgo, lo ideal es llevar un seguimiento. Quizá el ginecólogo puede llevarle su seguimiento, pero nosotros tenemos que hacerle posteriormente algún otro estudio especial a ese bebé. Se hace, por ejemplo, en el segundo trimestre y quizá uno al final del embarazo para evaluar la situación dependiendo de lo que sea.